El diálogo con ellos de Sergio Moreno y nosotros le presentamos el resumen de lo que ha sido este partido una victoria inobjetable, clara, muy muy clara de Sporting Cristal en esta primera gran final sobre el conjunto de Alianza Lima y el arbitraje de Diego Aro Compañeros, en pantalla es el resumen, apreciaciones finales Un partido que trae situaciones diversas porque nos queda en la retina el primer tiempo de un claro cristal, contundente, eficiente, ordenado haciendo los goles contra un segundo tiempo de un mejorado Alianza pero que no le alcanzó, Flak Sí, a ver, se va a dar por cuando veamos las estadísticas vamos a coincidir, la tenencia a la pelota de parte del conjunto íntimo los riesgos asumidos por parte del conjunto íntimo lo que pasa que frente a un equipo como Sporting Cristal tú no te puedes distraer, no puedes caer en las imprecisiones en que cayó en la primera etapa, por ejemplo, el conjunto aliancista porque va, te capitaliza, porque va, es eficaz y porque después termina defendiendo bien los cambios en Sporting Cristal fueron correctos se le presenta con un lobatón que interviene para el tercer gol de Costa y tranquiliza un poco el equipo tranquiliza, le quita alianza el ritmo esa necesidad de alianza de ir a buscar el partido, hacer gol que lo consigue, pero como bien decía Jorge Kiefer el baldazo de agua fría es para Cristal con el 2 a 1 pero el baldazo de agua helada con el 3 a 1 en favor de Cristal claro, alianza el primer tiempo no tuvo entre líneas no tuvo asociaciones, solamente un par de situaciones como esta y un par de tiros de media distancia Cristal se iba al entretiempo un poco más cómodo sabiendo de que podía manejar el partido y que alianza tendría que asumir riesgos en segundo tiempo ahora los primeros 25 minutos del segundo tiempo es clarísimo dominador alianza y este señor Álvarez sale de manifiesto y contiene el acortar la diferencia la mejora de alianza, Titio la mejora de alianza se pone de manifiesto con las intervenciones de Álvarez porque podía haber acortado antes Álvarez se hace protagonista porque alianza empieza a empujar empieza a generar situaciones de gol repito, lamentablemente para ellos no la metieron el gol le viene demasiado tarde y después cuando ya necesita refrescar cuando necesita recurrir a mentes tranquilas la necesidad del partido el minuto que iba pasando y ese tener que asumir riesgos de dejar a espaldas muchos espacios terminó costándolo claro, otra más veíamos de Álvarez después entra Lobatón al entrar este... arriba de Neira Adrián Zen, perdón manejó mejor estos eran los riesgos asumidos las contras que tuvo Cristal pocas este es el gol muy bueno de Adrián Zen la pelota pasa Rosa y Merlo pero creo que la pelota igual y aquí era la locura en el estadio se podía pensar que era digamos era historia repetida era historia repetida ya la había vivido alianza y que podía en esos 6 minutos que le podían faltar o 7 minutos pero bien te ilusionaba ilusionaba el gol te ilusionaba exacto pero bien esta viveza experiencia de Lobatón y otra vez el mejor jugador de la cancha lo silencia pues para la alianza acá está hace para un lado y saca para el otro lado esa es la parte que no entendemos porque tú estás de frente a la jugada estás mirando a los jugadores de Sporting Cristal y Lobatón se aviva la tira por un costado precisión tiene para buscar justo el pie que le cambie la dirección a la salida con habilidad con habilidad claro porque fíjate que estaba entre dos fíjate claro le pone la puntita abajo la eleva y la deja fuera del alcance de los que querían intervenir en alianza lima el 3 a 1 ya alianza prácticamente lo condiciona y el gesto de Bengochea lo dice todo lo decía todo y este ya es el cuarto y era la consumación que es inobjetable clarísimo y que a lo mejor Cristal con menos el segundo tiempo igual hizo dos goles como en el primer tiempo Gareca y casi todo su comando técnico estuvo aquí en Matute en una entrevista con Gol Perú él dijo mientras que yo